Bienvenidos a Oasis Prepárate para la batalla Te estaré protegiendo Por supuesto ¿De qué otra forma podré salvarte si te metes en problemas? ¡Vamos por una nueva puntuación alta! Potenciamiento de daño listo Gracias por tu ayuda Cinco, cuatro, tres, dos, uno Primera roja, captura lo que te... Potenciada Esta es mi colonia ¡No se ve la racha! ¡Encuentra! ¡No se ve la racha! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¿Necesitas un medio? ¡Permíteme reparar! ¡Gracias! ¡Estoy a tu lado! ¡Ralle de sanación conectado! ¡Arrela participada! ¡Estoy listo! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Los heroes nunca muero! ¡Bombardeo lindo! ¡Ya lo he dedicado! ¡Necesitas un medio! ¡Mortos cruzados! ¡Más dos! ¡Bombardeo en camino! ¡Ah, las maravillas de la medicina moderna! Te lo agradezco. ¡Suscríbete! ¡Que noikes! ¡No, no, no, no! ¡A sus posiciones! ¡Vacate! ¡Estenda! ¡Hacida a la gente! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Muy engancia! ¡Alguna! ¡Oye a las maras de la medicina! ¡Traten de detenerme! Rayo de esta nación conectado Hola Hola Orglos cruzados Suena a ver Cultuación 1 a 0 Muy bien, lista para pelear Despejando el área Juntos mantendremos el cielo despejado Hola Saludos ¿Te falta mucho? 5, 4, 3, 2 1, 6, 2, 1 Camino evocativo Estoy contigo ¿Dónde te duele? Tengo un movimiento de Nuevo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!